¿Qué onda Benita? Muy buenos días, espero estén pasando un excelente día y si no es así, no se desanimen que la mala racha no dura para siempre En algún momento tienen que agarrar algo pero siempre y cuando le salgan al toro y les guste trabajar y estar conscientes, conscientes de que tienen que estarle echando ganas echarle ganas, estar constantes y echarle muchas ganas Benita, no nada más es de voy a salirle a buscar trabajo y a ver si me gano 10 mil pesos, 20 mil pesos no amigos, no es así, hay que lucharle desde abajo y se nos dice alguien que se ha caído 10 veces y se ha parado las mismas 10 veces venimos ahorita por el Fran y les vamos a decir una sorpresita a ver qué opina a ver si sale amigos y les voy a enseñar lo que vamos a ir a hacer hoy que ni ellos se la esperan y para eso hice este canal no más que pues la verdad no me gusta estar a mí diciendo no es mejor hacerlo que estar diciendo entonces ustedes van a ver lo que vamos a ir a hacer hoy ellos no saben, esperamos, va a ver cómo cómo se sorprenden o a ver qué piensan y ahorita se los enseño a ver qué dicen y vamos a ir a hacer unas pequeñas compras que no se lo esperaban bye unos momentos después bien la bandita ya estamos aquí de nuevo y pasamos ya por el amigo Frankie pero la sorpresa que les voy a dar se las voy a dar a todos juntos vamos por el bodoque y vamos por el gerardito y a ver qué dice vamos a pensar qué, vamos a ver qué opinan y qué piensan los amigos algunos centímetros más tarde amigos vamos llegando aquí a casa de mi hermano a recogerlo y este proyectito hace tiempo se lo vendí a un familiar pero aquí lo abandono cómo ven si lo sumamos al proyecto para el lavado ya sea para acarrear cosas o acarrear refacciones acarrear, podemos ponerle, podemos dejarla bajita hasta el sótano hasta el sótano achaparrarla meterle unos rines se los voy a enseñar ustedes opinan a ver qué pedo pues bueno amigos ya llegamos aquí por el amigo bodoque aquí está atrás, saluda a bodoche a mí no a mí no güey, saluda a los bellos no me parece que este chico sea muy listo qué buenas tardes bandita pues ya estamos aquí juntos y les voy a dar la noticia y a ver qué opinan les estaba diciendo que había una sorpresita vamos a ir ahorita güey a comprar despensa para ir a regalar unas 10 despensas a los de la feria de aquí los que dejaron de trabajar ahorita por lo de la pandemia qué opinan, qué piensan a ver no, pues sí así que regálame una a mí, ¿no? regálame una a mí no, 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 no este güey es un coche familiar que nada más están dejando pasar a una persona la que es dueña de la membresía y un acompañante entonces vamos a ir aquí en una bodega grande que se llama El Zorro vamos a ir aquí a comprar igual y dan un poco más barato y nos alcanzan para comprar más cosas y alcanzan más familias entonces ahorita vamos a grabarles aquí donde bueno, si nos dejan grabar les vamos a grabar un pedacito de lo que estamos comprando y ahorita vamos a armar las despensas y nos da tiempo para irlas a entregar pues amigos, finalmente vamos llegando aquí al Zorro Abarrotero creo que así se llama entonces vamos a ver ahorita vamos a hacer una lista de qué es lo que vamos a comprar vamos a pensar hacer las cosas, hacer combos, ¿no? como para hacer atún qué es lo que ocupas para hacer atún y eso porque muchas veces una despensa, una sopa, un aceite, las cosas y si no tienen gas, o sea, no piensan en todo entonces hay que dar la despensa haciendo combos de que puedan ellos comer sin necesidad de tener gas o sin necesidad de tener este si, a fuerzas, algo para hacerlo, ¿no? entonces vamos a comprar las cosas y ahorita les enseñamos qué fue lo que lo que compramos, bye la estamos escogiendo amigos, pero no sabemos si nos vayan a dejar grabar entonces, la escondidas todo y ah 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 mis amigas de aquí está todo lo que estamos comprando ya es poquito pero ahorita vamos a comprarla en lo que es por caja de aquel lado ya les enseñamos en el lavado como quedan las franzas bueno amigos aquí estamos subiendo un poco de despensa la que vamos a estar repartiendo para las familias esto es poquito lo que lo que es vamos a subir pero ahorita ya va a venir compañero antonio a traer lo demás que pedimos por caja vamos subirla al carro amigo bodoque algunas golosinas algunos pañales el de baño hasta cervezas va a haber franqui jejeje es cierto a ver amigos íbamos a comprar una pequeña despensa pero la verdad nos alocamos vamos a ver como sale esto ya les enseñamos a ir al lavado wow acabamos amigos aquí está la pequeña despensita que íbamos a comprar sabía que me iba a alocar y sabía que íbamos a gastar más ay jejeje se grita pero aquí están los tickets amigos vamos a armar la despensa y ya les enseñamos como quedaron que salió del presupuesto pero no importa estamos reis estamos pensando comprar una cajita de cartón para echar todo pero las cajas están más caras que su pinche madre entonces el empaque no importa los vamos a echarlas en una bolsita y sirve que así como que gastamos en las cajas ya las habíamos checado desde antes nos valían muy caras mejor preferimos gastar esos mil pesos o 500 pesos en cajas y gastarlos en en más despensa entonces compramos ahí hasta para los niños unos dulces vamos a hacer unas bolsitas de dulces y les vamos a ir a dar amigos la camioneta terminó por no querer prender la pinche chingadera ya mejor la dejamos y nos tuvimos que optar por venir todos aquí nada más que viene un poco apretado todo bien apretado jajaja ¿te va Fran? sí ahí estamos ay ¿tú vos lo que a dónde andas? no no me viene pegando el charro jajaja ¿te viene pegando el charro? ajajaja ¿por qué le ves pegando el charro mijo? si le lo haces nada jejeje y amigos otra cosa antes de que empiecen a criticar a decir que nos queremos parecer a no sé quién que nos queremos parecer a no sé quién a lo que sean nosotros nunca habíamos grabado esto pues siempre la gente que me ayuda que me conoce sabe que siempre mucho o poco trate de ayudar esta vez optamos por meternos a esta plataforma y es parte de hacer contenido entonces no empiecen a atacarnos o no sea así lo hacemos para que también pero esperemos que ustedes también se apoyen a esta causa que está viviendo ahorita el país que no hay trabajo con los coronavirus y eso deberíamos apoyar en vez de criticar a nosotros vamos a los dejo de programa y no critiquen cuando vean los videos y eso porque ustedes no saben todo lo que lleva hacer un video el tiempo que se pierde hay videos que te tardas una semana tres días, un mes el video que subí el primer video que subí ese nos tardamos casi una semana porque se nos descompuso el celular una tras otra, una tras otra pero no hay que rendirnos amigos yo ya había optado por ya no subir nada y seguir haciendo mis cosas pero no me rendí nunca me he rendido entonces aquí estamos esperemos que nos apoyen que se suscriban que les den like pues nada más eso amigos esta muy lamentada de madre ti 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 yo por aquí pronto hablan amigos vamos a empezar a costalar no se empezó a machaquear no no se empezó a machaquear no yo le voy a machaquear que llevo chulo ah está caliente esta madre pásale pásale a lo robado lo que no llevó al gualma papa lo que no llevó al gualma pásale pásale es robadito pero no clonadito mami no amigos no es cierto vamos a empezar a hacer las despensas vamos a hacer unas bolsas de dulces para los niños vamos a hacer unas de yogures esta es una sobrota para los lavadores le vamos a agarrar una sobrota de yogures a los lavadores para que le lleven a su familia pero a ver como reaccionan ahorita y a ver que dicen acompáñenos a esta historia ay se me cayeron hay que hacer uno donde le hicimos algo en la clave digo lo que yo fuiste a guardar algo fuiste a guardar algo por eso es que uno no se lo ve que no me canche que no me canche por dios que no no digo ahorita vamos a ver una societa que se va a guardar no no saludos para toda la pedrada para toda la pedrada para toda la pedrada para toda la pedrada si te comes va a hacer si les pones al fran se la va a llevar y asi las va a ir haciendo nada mas la voy a dejar tantito tanto ya como eh mira wey bueno estamos pensando pues es mucho principal con la familia si va a ver es una mía el C4 unas marias unas marias por si por si se te atojan otro playas casinos te animas de con esos de con esos papel de baño ah si 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 es el C4 wey este si usalo este si no lo vengan este si paro no para otra bolsa o que osea para otra bolsa porque no puedo no puedo no este tiendero fran no manches va a ser por unas tijeras no no a la papelera rapido a la papelera rapido eh es un pomo ya todo lo ves ya todo lo ves de pomos botellas y que tiene y que tiene y que tiene ese wey le dio las tostadas y asi las rompio se le dio las tostadas a los wey le dio las tostadas igual y las rompio y que hay modo o que estupido te aprendiste como? a ver hace un ato solito solito eh a ver a ver que le voy a echar un bume super bume y maleta no? no te pongas nervioso tranquilo, tranquilo siiii eran dos papeles de baile eran dos papeles de baile todo lo quieres pegarle ya ya todo lo quieres pegar nada mas cuando traiga te cobro mis papas no? te cobro mis papas no? yo se que con el sudor ya lea carnitas hermosas yo oigo yo no me lo peino quería carnitas pero que era el botash de que esta sudando wey yo no yo te faltaлекo o que? lastoffa se ve wey el sacate ¿Ya le has hecho arroz o no? Si, ya he hecho arroz No mames, mira la bolsa ¿Ya has hecho arroz a los novios? ¿Todavía sabías tú? Si Vamos a comprar las cosas, baja el video Dicen que es para sus fans, ¿no? Se reconoció por la playera, porque siempre sale Todos los videos son las mismas De tramposos ¿Te me he conocido por la playera? Bueno, si les he visto como ocho videos en un día Son las mismas como las novedades Pásame una victoria, bueno ¿Qué te pensé esto? Pásame una chela, carnal De volada Es muy rápido porque se está volando la playa Ya llevo dos respuestas Hechas Estás bajando la presión ¡Papá! 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 Temprano vamos a tratar de madrugar un poquito Y ir a entregarlas y a ver Que es, cual es la reacción de la gente O como está, vamos a ver Vamos a tratar de ir, es como está como una Media hora de aquí en el camino donde queremos ir Es ahí en la avenida central, entonces es la gente Que tenía ferias y que no se las han dejado poner Incluso ahí tienen cartelones Que cambian despensas por una alcancía O cosas Entonces vamos a tratar de, no vamos a A aceptarles nada, vamos a irles a dar Una pequeña despensa Y llevamos un regalo a los niños Que son un poco de dulces Unas bolas finas y un poco de yogures Y también tenemos Un regalo para aquí para los lavadores Para mis lavadores Los trabajadores de aquí del lavado Dicen que si empiezas, vas a ayudar Hay que empezar desde adentro Empezando por nosotros Es lo que vamos a hacer y vamos a ver Cual es la acción de ellas, las callas Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Si es así denle like Compartan y suscríbanse Y apóyennos Y si les gustan estos tipos de videos Vamos a seguir haciendo más En lo que nos dan los carros Que vamos a empezar a modificar y eso Vamos a empezar a hacer otro tipo de dinámicas En la calle Y vamos a tratar de hacer Un poquito más de cosas Recuerden yo soy Antonio Carmona Y este es mi team Hasta luego